Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Estamos muy contentas de estar aquí con vosotras esta tarde, poniendo sobre la mesa un debate que consideramos fundamental para la comunidad artística. Este trabajo lo hemos hecho Álvaro y yo. Álvaro, preséntate un poquito. Hola, yo soy Álvaro Berber, soy estudiante de audiovisuales y cada vez que me dejo liar por Inés para hacer cosas así, pues aprendo mucho. Así que ya tengo como norma aceptar todo lo que me encarga. Gracias. Gracias. Bueno, pues como ya advertimos en el título de nuestra comunicación, nosotras queremos abrir hoy aquí un espacio en el que pensar la relación que existe entre el arte y los procesos de gentrificación. Es decir, de qué manera la producción y la distribución de arte son un factor de peso en la gentrificación de los barrios. Y para empezar, pues tenemos que preguntarnos qué es gentrificación. Según el colectivo Lavapiés Donde Vas, que es un colectivo que tiene acción en Lavapiés, la gentrificación es la victoria absoluta del mercado sobre todos los planos de la vida. En términos más concretos, la gentrificación es el proceso por el cual los barrios urbanos populares son rehabilitados y revalorizados para después ser ocupados por clases sociales con mayor poder adquisitivo. El resultado del proceso implica siempre la expulsión definitiva de las vecinas de sus barrios. Para pensar el problema juntas, nosotras queremos traer hoy aquí una documentación. Ahí está. Un momento. Espacio. No sé cómo ponerlo en pantalla. Bueno. Gracias. ¿Cuál es? Sí. Bueno, esta documentación se articula en torno a la figura de una estudiante de historia del arte que vive en el barrio madrileño de Lavapiés. Si bien su identidad de manera global no es relevante para el discurso que queremos traer hoy aquí, es fundamental señalar su implicación directa tanto a nivel profesional y vital con el barrio. Además, es importante señalar que en el último año ha comenzado a reparar en la galopante gentrificación que ataca a Lavapiés. Y últimamente se pregunta por qué se comenta tanto aquello de que los espacios de arte contribuyen al proceso. En este momento, la estudiante acaba de salir de clase y se dirige a su casa. Hoy sus pasos se dirigen hacia la calle Doctor Furquette, quizás sabiendo que nosotras la estamos siguiendo. Bueno, podríamos afirmar que se la percibe preocupada. Hace unas semanas comenzó a leerse el libro de Martha Rosler, Arte y Gentrificación, que acaba de ser publicado en España. En él, Rosler se pregunta sobre la relación entre el neoliberalismo, el arte y la gentrificación. Para ella, el espacio público es un debate abierto permanentemente. O quizás, una lucha entre la fuerza del mercado y la resistencia de las que se quieren libres. En su libro, Rosler cuenta cómo las artes visuales son instrumentalizadas en el seno de la ciudad neoliberal para limpiarle la cara a los barrios populares y volverlos atractivos al turismo y a las clases más acomodadas. En su libro, Rosler recoge una frase de Max Nathan, un urbanista e investigador independiente del Reino Unido, que afirma lo siguiente, la diversidad, la creatividad y lo cool son la cobertura, nunca la tarta. Y entonces, la estudiante imagina Lavapiés como una gran tarta, ahora recubierta de un flamante y suculento glaseado. Con el colapso del régimen de acumulación fordista, a partir de los años 70, la ciudad pasa de ser un lugar de vida a un lugar de acumulación del capital. Es decir, comienzan a desarrollarse políticas que favorecen la concentración de la riqueza sobre el terreno físico de la ciudad. Este cambio de paradigma adopta definitivamente un giro cultural cuando se comprueba el éxito de los distritos de artistas en el desarrollo de las ciudades postindustriales. Es decir, barrios caracterizados por su dinamismo cultural que albergan tanto a espacios como a creadoras. Es el caso, por ejemplo, del Soho de Nueva York, anteriormente un barrio obrero y hoy emblema de lo chic y lo cool a nivel internacional. Ahora, la estudiante piensa en uno de los textos más clásicos del sociólogo francés Henri Lefebvre, la producción del espacio, y la comprensión de este fenómeno se vuelve más clara. Lefebvre sostiene que cada coyuntura histórica, cada sociedad, posee una manera característica de generar y configurar el espacio, es decir, de producirlo. Actualmente, enmarcado dentro del capitalismo tardío, el espacio toma la forma de mercancía, una mercancía agradable, atractiva, con la que realizar transacciones económicas. Frente al espacio vivido, habitado, hoy prima el espacio mercantilizado, el espacio convertido en producto, el espacio convertido en espectáculo. Las infraestructuras culturales y el gremio artístico se transforman en un activo fundamental en el seno de esta nueva ciudad-producto, puesto que revalorizan el escenario que éstas acompañan. Y entonces, la estudiante piensa en otro sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que considera la cultura como capital simbólico, y además como capital económico disfrazado o escondido. Es decir, la cultura genera marca, y la estudiante se pregunta cuál es la marca Lavapiés. Lavapiés se percibe como un barrio multicultural, un barrio de ciudadanía activa y también un barrio de arte y cultura. Hace unos días, en una guía turística de Madrid, la estudiante leía esto sobre Lavapiés. Tras Malasaña y Chueca, Lavapiés ha pasado a ser el nuevo barrio cool de la capital. Bueno, Lavapiés es el barrio con mayor densidad de población del distrito centro, contando con más de 50.000 vecinas. También es un barrio muy atacado por la infravivienda, debido al turismo, que ha convertido la mitad de las viviendas en apartamentos de Airbnb y a la rampante gentrificación que encarece los alquileres. De hecho, solamente en este año, los alquileres han subido su precio un 17%. Paralelamente, en apenas cinco años, la presencia de los espacios artísticos se ha triplicado en el barrio. Todo empezó en los años 90, cuando algunas galerías comenzaron a instalarse tímidamente en la calle Doctor Furquette. Doctor Furquette es considerada hoy la milla del oro del arte español en la capital, reuniendo a más de 25 galerías en solo 500 metros. Pero bueno, esto no solo se agota en Doctor Furquette, sino que se propaga por el barrio a gran velocidad. De hecho, mismamente, en la calle donde vive la estudiante, han abierto cuatro o cinco espacios artísticos de distintas características, y todos ellos abiertos en años recientes. Este lugar, por ejemplo, se halla a escasos metros del edificio de la estudiante. Se autodenomina como centro de actividades artísticas, y acoge tanto eventos como talleres de creación. Avanzando un poco más por la calle, también podemos encontrarnos con un vistoso co-working, una fórmula cada vez más recurrente en el escenario artístico autogestionado, y que la estudiante le recuerda al libro de Richard Florida, La clase creativa. Este economista y gurú neoliberal defiende el surgimiento de una nueva clase social, compuesta por artistas, diseñadores, arquitectos y otras profesiones que él considera creativas. Florida defiende que su presencia en las ciudades actúa como un poderoso motor de desarrollo, puesto que está llamada a protagonizar la vida económica de las ciudades contemporáneas. A la estudiante, la clase creativa de Florida no solo le resulta enormemente macabra, ya que naturaliza y da brillo a profesiones muy precarias actualmente, sino que fundamenta un discurso peligroso y superficial sobre la creatividad y las prácticas artísticas desarrolladas en las ciudades. Un discurso que definitivamente no atiende a las posibilidades reflexivas de las prácticas artísticas en la actualidad. Y bueno, la Casa Encendida, la Vuelta de la Manzana, también nos recuerda cómo los equipamientos culturales son instrumentalizados para regenerar barrios populares. Bueno, esta toma la registramos unos días después porque no queríamos excluir como las contradicciones que rodean a esta estudiante. Bueno, en este momento ella está llegando a Rizoma, que es un espacio artístico independiente que también se encuentra en el barrio. Se define a sí mismo como galería generador. La estudiante trabaja allí desde hace un año. Bueno, para cerrar esta comunicación habíamos pensado que unas imágenes de lavapiés podrían acompañar bien a nuestras precarias conclusiones. Nosotras queríamos ante todo hacer preguntas o esbozar un debate, puesto que aún estamos lejos de resultar propositivas. La inserción del arte y sus infraestructuras en la ciudad contemporánea es una problemática abierta y sangrante, pero realmente el mercado logra irrumpir en todos los intersticios de nuestra subjetividad y nuestras prácticas. Si la ciudad es un debate figurado, una batalla hecha ladrillo y hormigón, nosotras no queremos finalizar nuestra comunicación capitulando. Es fundamental indagar en otras formas de ocupar el espacio, en otras formas de ocupar la imaginación. Quizás existen, pero sean subterráneas, o quizás no y tengamos que inventarlas. En todo caso, no deja de ser una lucha que no podamos librar colectivamente. Muchas gracias. Gracias. Estamos aquí tan a gustito, en la terraza, tomándonos algo, con la imagen de la remodelación de un barrio, que mira que suena eso curioso, porque claro, este barrio lo quieren cambiar, le quieren volver a darle la vida que tenía antes, volver a levantarlo, y han elegido a dos embajadores. ¿Cómo se elige a dos embajadores a la imagen de ese cambio? Bueno, pues los elegidos los tengo yo aquí, son Camerón y Almudena Fernández, y ellos tienen muy claro por qué les han elegido, porque hay una serie de razones que son, por ejemplo... Sí, bueno, principalmente porque llevamos, yo llevo más de 12 años viviendo fuera de España, en diferentes capitales como es Londres, Nueva York y París, y hemos visto cómo esos centros de las ciudades han vuelto a resurgir, y queremos hacer lo mismo con la experiencia de haberlo visto aquí en Madrid. Camerón, ¿qué trabajo más peculiar os han encargado, que es ser embajadores del cambio de un barrio en Madrid? Eso no lo habías hecho tú nunca, me imagino. Nunca, pero fue la primera vez. Bueno, he vivido eso en Nueva York, en Meatpacking District, y en Nolita también, hace los últimos 10 años, pero sabemos este tema muy bien, y cuando han dicho a trabajar con nosotros, hemos dicho sí. ¿Te lo has pensado o no? Dijiste sí. Bueno, conocemos el barrio, mi primera vez en Madrid fue desde hace 20 años, yo conozco este... A ellos les gusta mucho este barrio. Para el que todavía no se sitúe, estamos entre la calle Gran Vía, el metro de Tribunal. El proyecto abarca desde la calle misma Gran Vía hasta esta plaza de San Ildefonso, llegaría hasta la calle Fuencarral. Es un barrio que ha tenido siempre mucha vida, mucha vida artística, de diseño, de moda, que en los últimos años se había visto un poco para abajo, y bueno, están intentando revivirlo sus empresarios. Vosotros además, tú estás muy vinculada al mundo de la moda, bueno, le habrán reconocido modelo internacional, también vais a aportar más cosas, ¿verdad? Sí, estamos intentando hacer también, aparte de que hemos cedido parte de los locales, 13 locales en concreto, para los nuevos diseñadores y gente con nuevas ideas, porque cuando eres nuevo es importante que tengas ayudas, porque no es fácil. Entonces también estamos pensando hacer desfiles y sobre todo, para mí es muy importante que esté todo muy vinculado en lo que es el medio ambiente. Importante, muy importante. Sí, hemos creado una guía de buenas prácticas medioambientales, donde se seguirá con toda la restauración de los locales y es muy interesante. Porque además, una de las cosas que quieren hacer en este barrio es que sigan conviviendo las tradiciones, los comercios tradicionales pequeños, esa vida de barrio, con las cosas más fácil, más modernas, con las nuevas tendencias. Los restaurantes nuevos. Que convivan, ¿no? Claro, eso es una mezcla buena, que tienes las cosas antiguas con las nuevas. Porque la mala vez en Nueva York a veces echan a la gente y compran y hacen cosas nuevas, pero aquí queremos hacer una mezcla de todo. Un cambio paulatino, poquito a poco, volver a darle al barrio, porque Almudena tú sabías también que este barrio siempre ha tenido una vida cultural, artística muy rica, ¿verdad? Sí, sobre todo en los años 40 y 50 era un barrio con un esplendor increíble y como sabrás, las últimas dos décadas se ha quedado un poco degradado por todo el tema de la prostitución, la droga y tal, pero ahora queremos que vuelva a resurgir y creemos que de la manera más importante es volviendo a darle ese esplendor a lo que es el arte, a los temas sociales, la moda, la restauración, el tema sobre todo del comercio. Y creemos que por ahí, como decía, en la mezcla del antiguo y lo moderno está la riqueza. De hecho, poco a poco se va notando. Estamos aquí tan a gustito, en la terraza, tomándonos algo, con la imagen de la remodelación de un barrio que mira que suena. Hola a todas. Escuchando la entrevista que les hizo la reportera Mudena Fernández y Cameron, podría parecer que han conseguido devolverle la vida a un barrio que en los últimos años se ha visto un poco para abajo, según las palabras de la periodista. Pero me pregunta, ¿a qué precio? Uno de los requisitos destacados por Cameron era el de proteger los comercios de toda la vida para que pudieran convivir con las cosas más fashion, más modernas y las nuevas tendencias. Desgraciadamente, no sé si conocéis el barrio, la mayoría de estos negocios tradicionales se han visto obligadas a cerrar sus puertas o trasladarse a otros barrios que ofrecen alquileres más asequibles. Según el sociólogo Daniel Sorando, que es el autor de First Week in Manhattan, la destrucción creativa de las ciudades, cito, los comercios de proximidad han sido desplazados a favor de otro tipo de tiendas que venden productos que no satisfacen tanto necesidades materiales como estéticas, expresivas o simbólicas. Entonces, yo creo que surge la pregunta, ¿de dónde se dibuja la línea entre regeneración, concordia, civismo, consistencia cultural y las dinámicas de los procesos de la gentrificación urbana? Yo creo que una de las fuerzas gentrificadoras más visibles sería el cupcake. Ya conocéis el cupcake, es un pastelito, ¿no? Es limpio, preciso, uniforme y cursi. Es seco, cortés y bajo en grasa y se define por su forma, no por su sabor. Y cuarta, cualquier exceso potencial, es decir, que no es una tarta. Cuando pensamos en lo que idealmente debería ser una tarta, pensamos en algo esponjoso, húmedo, caracterizado por el exceso, colapsándose en su propio peso de confitura pegajosa, merengue y crema. Es algo promiscuo, húmedo, que hace que tus dedos se peguen y también implica la acción de compartir. Bueno, hace poco, paseando por el barrio de Malasaña, me encontré con este manifiesto que veis aquí en la pantalla. Y es un manifiesto que es a favor de la tarta entera y estaba pegada encima de un montón de carteles, de varias capas de carteles y me llamó la atención el tamaño discreto que tenía. Era un DIN A5, o sea, era muy pequeñito en comparación con los otros carteles que lo rodeaban anunciando todo tipo de eventos. Y al estudiarlo más de cerca me pareció que podía haber sido elaborado con Letraset. No sé si sabéis lo que es el Letraset. Bueno, para los que no conocéis el Letraset es una técnica de rotulación y diseño basada en la reproducción de letras mediante caracteres adhesivos. Y cayó en desuso en los años 90 por el auge de las tecnologías digitales. Bueno, el manifiesto, si os dais cuenta, parece estar calcografiado con un único ejemplar de lo que según iba avanzando el autor o la autora en la redacción del manifiesto se iba quedando sin letras. No sé si... Recorté el manifiesto con un cúter. Yo soy muy basurero y siempre llevo un cúter, un martillo y un destornillador en la mochila. Y hablando de basura, tengo un amigo antropólogo especializado en residuos y basura. Y me regaló estos pomos de puerta que había encontrado en una excavación que hizo en casa de una amiga suya en Charleston, Carolina del Sur, en Estados Unidos. Bueno, él luego me confesó que realmente no se trataba de una excavación. Encontraron los pomos mientras plantaban naranjos en el patio de la casa de esta chica para camuflar las plantas de maría que habían sembrado con anterioridad. Bueno, el caso es que antiguamente, antes de que hubiese recogido de basuras, los vecinos de los barrios de esta ciudad enterraban los desperdicios en sus jardines y patios. Los pomos de cristal que veis ahí son de la casa de la amiga de mi amigo antropólogo cuyo barrio fue actualizado como se decía antes, es decir, gentrificado en los años 70 del siglo pasado. Y el pomo de color oscuro proviene de un jardín trasero de una vivienda de un barrio obrero que actualmente se encuentra en proceso de gentrificación. A día de hoy casi todo el casco antiguo de esta ciudad está sufriendo de otro tipo de gentrificación, la turistificación, como habéis dicho vosotros. Los barrios céntricos de esta ciudad están pasando por una profunda transformación y muchos vecinos de toda la vida se están viendo obligados a abandonar sus viviendas y son sustituidos por turistas. En un caso más cercano, la Luisi, una vecina anciana nacida en mi barrio, se vio obligada a desalojar su casa y mudarse a otro código postal hace unos meses. Pero no es la única, muchas otras amigas y habitantes se encuentran en la misma situación y desgraciadamente serán sustituidos por lo que yo llamo fantasmas. La turistificación, como habéis dicho antes, es un fenómeno reciente, bueno, más o menos reciente que se empieza a percibir en ciudades que no se basan su economía en el turismo. este acontecimiento trae consigo consecuencias desastrosas para la identidad de los barrios y para los vecinos. Y una de estas consecuencias es la subida de los precios de los alquileres y para muchos colectivos y expertos la causa de esta subida de precios está muy clara Airbnb. Entonces, yo pensando en pensando me preguntaba cuál podría ser de resistencia en cuanto a los Airbnb y para explorar posibles respuestas y teniendo en cuenta que yo asocio los clientes de los Airbnb con fantasmas visité una Medium para que me revelara estos posibles lugares a través de las cartas de Tarot. Entonces, una vez en la sesión me mandó barrajar las cartas y escoger tres. La primera es el sujeto soy yo el mago o creador. La segunda carta el carro que me dijo que era la carta más importante de la tirada y que debería prestar mucha atención a mi entorno y sobre todo a lo que me dicta la intuición. La tercera carta es la respuesta y es el papa que es un personaje con mucho poder. Esta carta suele ser positiva pero mi hijo que en este caso quizás no lo fuera tanto porque este personaje está rodeado también de personas muy poderosas y según la Medium todos me ocultan algo. Mi hijo que hay mucho secretismo y también que se crea una situación de poder en el que me encuentro en el escalafón más bajo. Como he dicho antes que el motivo de mi visita era hallar un posible lugar de resistencia en cuanto a los Airbnb pero también quería entender mejor cómo se organiza una sesión espiritista ya que mis conocimientos en este ámbito son francamente limitados. Es para desvirtualizar la plataforma digital Airbnb lo que quiero hacer es deseo celebrar una serie de séances o sesiones espiritistas en los pisos dedicados a los alquileres turísticos en el barrio de Malasaña o sea el barrio que está al lado del mío y mi idea es contar con una Medium para hacer visibles y relatar las huellas que dejan tras de sí los habitantes temporales o fantasmas como los llamo yo que utilizan esta plataforma pues para visitar la ciudad por consiguiente estas sesiones tratan de construir estos espacios y su materialidad y de revelar unos relatos en los que se tejen distintas temporalidades a partir de la narración por parte de la Medium de las vivencias de estos habitantes pasajeros en un principio no tengo pensado grabar las sesiones sino que quiero contar con una cronista Bea que no sé si ha venido o no la veo para escribir una descripción de lo sucedido en cada celebración y bueno para acabar ya sabéis que la celebración es la temática central de esta edición de programas sin créditos y esto me llevó a los cakewalks los cakewalks fue una danza concebida a partir de los prizewalks o los paseos de premios celebrados a mediados del siglo XIX por los esclavos afroamericanos en reuniones en las plantaciones del sur de Estados Unidos los ganadores a menudo recibían una tarta como premio y de ahí viene su nombre a partir de la década de 1890 este baile se hizo muy popular en todo el país y ahora os voy a poner un clip muy cortito es un ejemplo de un cakewalk y fue posiblemente fue rodado en la azotea de los estudios Biograph de Nueva York en 1903 fue uno de los estudios más importantes durante el año durante la época de cine mudo de la Esta ha sido una presentación de la Libraria del Congreso. Visite a LOC.gov. Bueno, ya en los años 20 y 30 el Cake Wars pasará a llamarse presentación o performance por los afroamericanos y latinos en los salones de baile de Harlem. Más tarde, en los años 60, la danza se convirtió en la forma más implicada y suberante que ahora conocemos como voguing. Cuando estas mismas comunidades, las comunidades afroamericanas, latinas, gays, transexual y pobres también de Harlem, reivindicaban nociones de identidad, cuerpo, género, moda, comportamiento, movimiento, autoconfirmación y supervivencia en potentes sesiones de ballroom. Mientras disfrutamos de este vídeo, podéis bailar si queréis, del productor DJ Franceschi de Smile y para celebrar este lugar de resistencia como voguing, que reivindica, como he dicho antes, la autoconfirmación, lo queer y lo no blanco, he traído una tarta entera que elabore ayer por la noche para compartir con vosotras. Gracias. 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 Gracias.